El Código de las Familias Cubanas se debate por los barrios del municipio pilonense. Las personas opinan de los títulos y sus capítulos. Los más debatidos y donde muestran interés son los referidos a la filiación, la responsabilidad parental y el matrimonio. Este código ha sido el resultado de una intensa labor legislativa al que cada ciudadano cubano, naturales o jurídicos, tienen derecho a argumentar o estar en desacuerdo con algunos artículos refrendados en él. Los pilonenses acuden a las consultas de este proyecto conscientes. Se presenta en todas las comunidades, en sectores, entidades y próximamente en centros educacionales quienes también tienen el derecho de emitir sus criterios al respecto. Vilma Vilén Hernández en directo. Vilma Vilén Hernández para este espacio.